Por eso es que yo he dejado de jugar pila en esta mierda, loco. Yo prefiero jugar pachi, loco, y no jugar esa mierda, hermano. Todo el tiempo es la misma mierda. Los mismos hack, los mismos hack. Sin actualización y tú crees que lo van a quitar. Y son la misma mierda, loco. Tengo que ver, ahora... Mira eso, corre más rápido, compadre, con un carro, un carro negro. Oye, dime a Alok, loco, veinte veces. Tiene a Vaina, a... ¿Cómo se llama esta? A Nikita, no, a la... A Kelly. A Kelly, como es, al Mille. Mira, mira cómo va, más rápido que el carro negro, loco. Así no va. Ya, y son duros ellos por eso. No hay ganas, compadre. Arrematarlos, su maldita madre. Ya, 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 eso es duro para ellos ya. Y eso, que no, no, no tiene la skin. Que si tuviera la skin. Ay, mamá. La skin de aquí me voy a echar. Ahora hace mucho, mira. ¡Wow! Ya. Ya, yo le iba a mangar, me faltaba. Ya, pero lo dejé a par de tiros para matarla también. ¡Catch! Anda sin compañero porque se lo maté. Si no, coño. Dos hackers juntos. Pongo una pared y traspasa la pared. ¡Oh, qué bacano! Mira, por allá. Déjame ver gente por allá abajo, que va para allá. ¡Oh, qué bacano! ¡Oh, qué bacano! ¡Oh, qué bacano! ¡Hasta! Toma, Pako! ¡Hasta! Gracias. Gracias. Gracias.